¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿No disparaste? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es esta? No, no, es que a veces luego se me encanica la bota. Pues, ya. Bueno, ya, ya, ya no dispares, ¿eh? En una vez me atinas y... ¿Qué necesitabas dinero? Sí, para las gentes de Bachajón. ¿Cuánto cuesta con todo y padrecito? Son tres kilómetros. No, si el padre no se vende. Pues, ¿no estás diciendo que también...? Son tres kilómetros de tubo de dos pulgadas de duraducto. ¿Cuánto das? ¿Diametro por persona y a cuánto hubiéramos llegado? Bueno, por eso se necesita. Bueno, pues, las personas que... que ofrezcan, que digan, que compran diámetro. Bueno, de a como quieran. Además, es diámetro el que necesitan. No, diámetro. Dos pulgadas de diámetro, no diámetro. No, no, diámetro, no. Bueno, las verdad... Hay muchas gentes que apanecas aquí, que pueden ayudar. Usted es una ley. Aunque... Ahí está. No, pero son diez pesos. Sí, pero no, no. Llámele aquí, al teléfono. Al teléfono. 526-0672. ¿Eh? Marisela. Sí. ¿Cuánto das leyes por la ginomoto? ¿Cuánto cobra ella? ¿Cobra cinco mil pesos? Bueno, no le hace. Pero Marisela ya está dando diez pesos. Si empieza así. Claro. Marisela, anota el teléfono. ¿Quiere? Es... 500... ¿Y el señor de la ginomoto cuánto va a dar? Ahorita no va a dar. 526. 526. 526. 526. 0672. 0672. 0672. Ahí le llama y dice, padre Chagoya, yo doy tanto. Pero si nomás se van diez pesos en los timbres... Era de a cien. Ahora ya no lo voy a cambiar. Era de a cien. No lo viste bien. ¿Era de a cien? Sí, era de a cien. Pieles finas son pieles de Mansur. Ya, por favor, hombre. Sí, pues Marisela puede. Y los de a... No puedo. Basta a ver los de a ginomoto. Ahorita el señor va a irles a decir... Señores... Compran... Y a ginomoto se va a soltar el pelo y le va a poner sabor al tubo. No, y los hermanos... Los hermanos Vázquez. Van a ser los tubos. Los tubos. Los tienes. Los tienes, no los tubos. Bueno, no hay que presionar a las gentes. Las gentes van a ayudar. No, si hay que presionarlos. ¿Por qué no? Ah, no. Tienen que pagar los Vázquez. ¿Qué hacemos? Sus juguetes o qué hacemos. Tienen que azotar la lata. Pero ya bastante hacen con las ofertotas que mandan. No, qué ofertas ni qué ofertas. Que manden dinero porque esas gentes necesitan el agua. Y no nomás se le está diciendo que a ver si quiere el padrecito. Pues vamos a vender al padre también, pero... No, no, el padre no se puede. Hay que vender el agua. Los pobres Vázquez están en la chilla, hombre. No, hombre, no están en la chilla. No, vayan... Están en la chilla. Ellos son los que tienen que poner el dinero. Bueno, ya. No, tienen que poner el dinero los hermanos Vázquez. Bueno, ¿tú cuánto vas a poner? Yo... Para Bachacón, Chiapas. ¿Cuándo? Para que el agua... Para que ya no mueran niños. Para que ya no haya niños enfermos. ¿Se aguanta con dos pesos? Bueno. Tanto hablar. Tanto hablar. Tanto hablar. Y debesas con dos pesos. Es lo que puedo poner yo. Eso. Yo nomás le reto que tenga más cambios, les doy más. Mira. 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 ¿Ya ves tú? ¿Ya ves lo que da Vilmatraca? ¿Ya ves lo que hay que dar? ¿Ya ves lo que da Vilmatraca? ¿Ya ves lo que da Vilmatraca? ¿Ya ves lo que da Vilmatraca? 500 pesos. Aquí está lo del Niño Negro, dice. 100. Gracias. ¿Del Niño Negro? El puro petate al racho lo va a gastar con la Niña Negra aquí. Ah, no. Tome, que luego el padre va a estar viendo así que le mande su dinero, ¿no? Ah, ¿verdad? No, no, no. Bueno, ya. Ya. Este, ayer se consumieron alrededor de 180 mil paquetes de... de... chiquita banana. De Rale. No. De chiquita banana. Chiquita banana o cuelas de plátano deliciosas, fritas en... en sabores salado, este, picante o dulce. Usted también pruebe, chiquita banana, que son muy sabrosos. Este, la óptica de Televisión de Avenida Chapultepec 18, el inconmensurable señor Ruelas, manda a Solovino para modelar alguno de sus estilos. Por centenares tienen modelos diferentes de... anteojos de todo tipo, para que usted tenga una mirada más interesante. Desde luego una mirada mejor, que... que... que mire. Unos ojos que... que vean y que miren. Dice Tamayo, ojos que no ven, corazón que sí lo siente, y claro que lo siento horriblemente. Usted puede lucir así, la mirada penetrante, sugestiva, interesante, como Solovino. Miren. Miren. Con la cara de bodo que tiene, sin embargo, se ponen los anteojos y luego luego se ve ya a persona. Míralo. A ver, unos ojos castigadores. ¡Ay! Con sus lentes de la óptica de Televisión. A ver, unos ojos de borrego a medio morir. Vea usted nomás qué expresión con sus lentes de la óptica de Televisión. La más elegante del mundo. Unos amenazantes. ¿Eh? No, no, si todo, todo adquiere una nueva dimensión con sus lentes de la óptica de Televisión. Unos ojos de Daniel Pérez Alcaraz. Unos ojos de Daniel Pérez Alcaraz. No, estate quieto, tú se lo vino. Y usted va a ver que es el que le vino por el chiste. ¿Qué? Bueno, ya. Avenida Chapultepec 18. Ya, hombre, ya, quítelo de aquí. Va a ver, Luis. Usted fue ahorita. Ya ahorita me lo caché. ¿Eh? Ya está el licenciado Romero. Va a ver usted. Tiene ojos de tejado. Ojos de dos aguas, dijo. ¡Ah! ¿Es el licenciado Romero el que está allí? Sí. Tengo algo que hablar con usted, señora. Tengo algo que hablar. Tenemos que hablar algo. ¿Se acuerda usted que me dijo que me iba a... que le recordara yo? Sí, señora. Tiene usted que hablar algo para... Oiga, tengo algo que hablar con usted, señora Marchempuá. Oiga. ¿Eh? Dice que no. Que no le hable, que no, por favorcito. Le suplico. El que nada debe, nada debe. ¿A quién no nos dejaron salir? Bueno. Algo ha de tener el agua ante la bendición. Bueno, bueno, bueno. Tenemos que hablar, señora Marchempuá. ¿Eh? Sí, tenemos que hablar porque hay muchas, muchas anomalías en este asunto. No, anomalías no se dice anomalías. Este, Caralimpia, tráganme las bicicletas, las me noto, por favor. ¿Qué vamos a hacer en un programa hoy? Ya me da gusto, ya veo a las gentes hablando al padre Chagoya para ayudar a las gentes de Bachajón. El teléfono, lo repito, para ayudar a las gentes de Bachajón, el 526-0672, llamen, ayuden. Vean qué primores de bicicletas son las de noto. Bicicletas de noto, de fama mundial. Bicicletas de campeones son las de noto. De noto para niños, para medianos, para mayores, para nenas, para la señora. Bicicletas turismo, bicicletas deportivas, muy equipadas con su interna delantera, con sus dos calaveras atrás, verde y roja, con su alarma, su sirena, su línea costa azul, con diseño exclusivo en el más cómodo asiento que se haya fabricado, con sus manubrios también de un puerto muy especial. Grandes y elegantes y preciosas son las de noto. Y esta pequeña, la deportiva, ¡no, hombre! ¡A que compres usted, Caracol! ¡Miren qué ligerita es! ¡Qué bonita! Para un futuro gran campeón. Bicicletas de noto. ¡La maravilla! Las bicicletas de noto están de venta en Escuela Médico Militar 14, a un costado del Hospital Juárez. ¡Preciosas, Benoto! ¡Benoto de venta en el puerto de Liverpool Insurgentes y Centro! ¡Benoto de venta en todas las tiendas Electra Mexicana! ¡Benoto de venta en El Vigorelli, San Pablo 18, esquina con Jesús María! ¡Benoto de venta en Puebla, Puebla, con el señor Gil Chávez, de 14 Poniente 309! ¡Benoto! Bueno, cuando sepan la oferta de los Vázquez de ahora... ¡Ay, híjole! ¡Cara Limpia! ¿Diga usted, señorcito? ¡No, no soy señorcito! ¡No soy señor! ¡Señito, señor! ¡No, tampoco señor! ¡Señor! 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 ¡Señor Don Parfé! ¡Tráguese! ¡Tráigan la crema de Rompo Santa Clara! ¡Tú ven acá! ¡Ayuda a Caralimpia a hacer el anuncio de Rompo Santa Clara! ¡Bonito! ¡Vendedor! ¡Generoso! ¡Amplio! ¡A vender Rompo Santa Clara! ¡Rompo Santa Clara! ¡Rompo Santa Clara! ¡Te pellizco! ¡Aquí en qué hora ni Doña Piti está aquí! ¡Ni hay que... ¡De veras! ¡Estoy soltero! ¡No habrá alguna muchacha por ahí que se interese por un muñeco! ¡Y fíjense que de veras está... ¡Estoy soltero! ¡Se fueron todas las pitirijas! ¡Todas le dieron con la puerta de las narices! ¡Y está solititito en México! ¡Estoy solo! ¡Híjole! ¡Estoy soltero! ¡La casa está sola ahorita! ¡No! ¡Los rateros! ¡No! ¡No! ¡Atención! ¡No digan nada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí hay un tip para mis queridos amigos! ¡No! ¡Si está la mamita suegra a lo mejor la ahorcan allí! ¡No! ¡Lleguen a casa de acá de Pitirijas! ¡No! ¡No me acerco recomendando así! ¡No! ¡Este! ¡Le dan un beso a domita suegra en la frente! ¡Y llévense y carguen con lo que quieran! ¡Ah! ¡Él es generoso! ¡Las Pitirijas no están en México! ¡Átenle! ¡Por cortesía! La mamita suegra a que se la lleven ya... ¡No la mamita no! ¡Ahí a su beso en la frente! ¡Y a cargar con...! ¡Tiene creo que cuatro aparatos de televisión! ¡No! ¡No! ¡Tiene aparatos de radio! ¡Y! ¡Y! ¡Maldita! 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 ¡Sal! ¡Sal! ¡Y! ¡Maldita! 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 Ya! ¡Ya! Con eso ya él paga con... ¡Ya vamos con gorras pretas! ¡Claro! 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 Ya no les pidas nada, van a quedar como el viejo este de Veracruz, ¿cómo se llama? Fernando Fernández, de la parroquia, que ya no manda café porque se va a quedar pobre. Es que lo mandan a televisión, aquí como estamos en W. Mándemelo aquí a W. Ayuntamiento 52, señor Fernández, no soy su burla. Primero me enseña a tomar buen café y luego ya no me regala nada. ¿Hora qué? ¿Hora que va a venir el señor Fernández? Sí, ya van a venir las cristalinas por nosotros y ahora hacemos un cuarteto. No, yo no. Hacemos un cuarteto. No, yo no. Tú como agarras a la chaparra y yo agarro la más alta. No, yo no agarro nada. Agarrame y nos vamos a bailar al Sergio Leclo. Ah, no, ya lo cerraron. Yo no, no me metes en esto. Vamos a bailar desaparillado, bailamos desaparillado. No, yo te voy a bailar contigo. Un lado. Bueno, contigo solo me voy. Hazte un lado, te deja anunciar tu escuela. Soy solo. Pues tu perro luego, luego. Ándale. Voy a anunciar la escuela Gaffer y me da gusto hacer este anuncio. Este es un anuncio. Sí, señor, porque es un anuncio constructivo. Fíjense ustedes lo que ofrece la escuela Gaffer, que es de veras la escuela más funcional para enseñanzas tecnológicas. La escuela Gaffer está en calzada de la viga 1827. 1827 junto a Gigante. La escuela Gaffer brinda la oportunidad a jóvenes y señoritas, fíjense qué bonito, qué importante, qué interesante. La escuela Gaffer brinda oportunidad a jóvenes y señoritas para que estudien la carrera del presente con mayor futuro. La carrera del presente con mayor futuro. Analista de sistemas en computación. Esa es carrera. Analista de sistemas en computación. Como una ayuda social, es la primera y única institución que le brinda estas cuotas. Inscripción, 50 pesos. Colegiatura, 150 pesos. Escuela Gaffer cuenta con el equipo necesario en la escuela más funcional de enseñanza tecnológica. Si usted vive en el interior de la República, contamos con un económico plan de internado. Escuela Gaffer, calzada de la viga 1827, junto a Gigante. Si alguien nos está avisando en Celaya, que nos manden cajeta porque tenemos ganas de comer cajeta. Oye, qué chistoso eres. ¿Por qué nos manden ni cajeta? Bueno, no más de pan vive el hombre. Es un pirinche. Pues no le hace, mata la chinche. No, no le hace ese... Que nos manden cajeta, pues no, no más... Es un dueño. No, usted, la bolota esa grande que hay a la entrada de Celaya está llena de cajeta. Le hablan de Celaya. Le hablan de Celaya. Bueno, mientras a él le hablan de Celaya, yo le recuerdo nuestra ayuda. Ah, pues sí, tiene razón que hable yo con el señor coronado de la cajeta coronado de allá de Celaya. No, usted se hace un anuncio, hombre. ¿Eh? No, hagan anuncios ese anuncio y me lo van a cobrar a mí. Ah, que también tiene un pope. Pero nunca comienza a dejar allá. No, es que ese también es bueno. Tengo... Usted sigue y yo quiero hablar... Quiero hablar con la marcha en Fran. Ah, ándale. Ahora sí. De ver, no me acordaba del señor coronado, pues él nos puede mandar. ¿Qué eso es anuncio, pues? Pues sí, pero que no es mal. Pero me lo cobran a mí, pues. Yo pago, manito. Yo pago. Les recuerdo el teléfono donde pueden ayudar, lo que ustedes quieran ayudar, para la compra del 3 kilómetros de tubo de 2 pulgadas de plástico duraducto para la gente pobre de allá de Bachajón, Chiapas. El teléfono es el 526-526-0672, con el padre Chagoya. 526-0672. Ahorita mismo hable y ayude. La gente está muy pobre y muy enferma. ¿El padre de Chagoya? Allá está el padre de Chagoya. 526-0672. Hay que mandar en la página. Lo de los colchones, ándale, vamos. Muy colgados, ándale, muy atrasados. El mercado de colchones atrás de Cine Internacional llegó la... La gran media del colchón 70, 1970, nueva línea de colchones. El mercado de colchones atrás de Cine Internacional, de Obrero Mundial, de Esquina Pongo Actemo. Llámano. En la América 358. El Príncipe 349. El Isi 259. El Isi. El Palmar 595. El Simos 395. Y ahí está la vaca. Esta es la vaca, la que siempre aparece la vaca. Les mandamos un recado a las personas que viven en Chihuahua, que si nos pueden mandar un queso de esos grandotes que saben... ¡Que no se dé pelinche, hombre! Pero usted nos manda un queso de Chihuahua. ¿Por qué te han de mandar? Pues tengo ganas de comer queso de Chihuahua. Tú no eres menesteroso, tienes mucho dinero. Al contrario, los cacomistres busquen... Allá hay... Allá en la casa de él, lleguen y miren... ¿Dónde? Van a llegar, de veras, me van a dar un llegue... Y luego le mando a usted a su casa también. Le voy a mandar también allá a la... No tengo nada. No, no tengo nada. Bueno, háganme corrando. Ando con besos y tostones. Corrando en el mercado de colchones. Atrás de Cine Internacional. Atrás de Cine Internacional. Ah, también a Irapuato le mandamos pedir unas fresas. Yo no pido, usted no pida nada. Claro que si la gente mundanosamente quiere mandar, está bien. Pero no ande. No, pues tengo... Y cuando las manda, entonces sí agarra este padejo, ¿no? Ah, pues sí, bueno. Yo soy el que paso la vergüenza y usted... Pero yo no les voy a hacer el desaire. A la cremería Chaco también le mandamos pedir. Ya, hombre, pues está... Todos son anuncios. Me los cobran la mano. Vete de aquí, Luciano. Ay, pues está que chistoso ya. Y ustedes que lo están... Ustedes no están anuncios. Esto es presencia. Y en todas partes del mundo a estas horas, ya millones de labios han pronunciado la frase, Bermud Martini. Todos piden Bermud Martini como el perfecto para despertar un delicioso apetito. Tiene cualidades para ello. Tiene mucho cuerpo. Entonces, los minutos antes de la comida se vuelven deliciosos, agradabilísimos, brindando con Bermud Martini. Bermud Martini. Y después, en una buena comida, eh... Y usted habrá gozado, habrá hecho en el día un sitio o una ocasión más para tener unos minutos de felicidad. Bermud Martini. La plática es más agradable con Bermud Martini. Bermud Martini. Bermud. Bermud Martini. ¿Qué? ¿Yo nomás hago los anuncios? No, es que necesito mandarle un anuncio a Acapulco. A Acapulco. Bueno. Que nos manden unos bikinis. Bueno. También tengo que mandarle otro recado al señor Nixon. A mi compadre Nixon. Que nos mande unas gringas de allá, unas cuatres. ¿Qué es eso? ¿Dónde es? ¿Qué? ¿Estoy solo? Bueno, no te... No te da tristeza. ¿No estás diciendo eso, hombre? Pero dos, un par de gringas. Bueno, está bien, si nos quieren mandar algo, está bien. Pero no, no te pedimos. Bermud Martini. Bermud Martini. A la limpia. Ven acá tú. ¿Dónde está? Gilguero Buchon. Usted, chiles relleno. Ahí los dos. A enseñar la pierna que se vea un anuncio bonito de las medias Shalimar. Medias Shalimar. Pantimedias Shalimar. Una marca y un prestigio comprobados. Pantimedia Shalimar. Sostén de liga Shalimar. Calceta crochet Shalimar. Talón reforzado en Shalimar. Swinger para jóvenes Shalimar. Pantimedia con dibujo Shalimar. Talón sandalia Shalimar. Elanca Shalimar. Marcantreces Shalimar. Micromaya Shalimar. Transparlastic Shalimar. Sport un dibujo Shalimar. Pantimedia vale para niñas Shalimar. Medias y pantimedias Shalimar. Para que su pierna luzca así. Para que su pierna luzca así de hermosa. Para que usted sea más admirada. Con medias y pantimedias Shalimar. Una marca y un prestigio comprobados. Medias y pantimedias Shalimar. Acá, venga acá. Usted nomás está ahí parada. Y nomás esconde la cara. Pero es usted la que está aconsejando las cosas. Yo que estoy diciendo. ¿Usted? Bueno, ¿sí no podíamos hablar por teléfono de Italia? A larga distancia. No. ¿Por qué no? No, ¿para qué? Pues, ¿para cómo? ¿Para qué? ¿Para que nos manden a Sofía Loren? No te van a preguntar. Bueno, ¿y qué hacía yo con Sofía Loren? A ver, a ver. ¿Qué hacía yo con Sofía Loren? Si yo pudiera te la compraba, ¿no? A ver, ¿qué? Ven, mira. Pues, mire usted vergüenza que iba a pasar, ¿eh? Pues, sí. Sofía Loren, ¿qué nada? Vas a ver, vas a ver ahora que venga doña Pitirijas. Yo la voy a poner. Bueno, yo la voy a poner. ¿Es lo que íbamos a hacer, Jardines o...? El jabón Jardines de California. Los hermanos Vázquez después, porque quiero que la gente esté ya puesta para poder resistir el anuncio. La oferta del paquete cuento Club del Hogar, que es nueva hoy, y la mandan los hermanos Vázquez. Venga, estoy castigado. No, no, ya, ya. No, hombre, pónganlo bien. Es que es por dentro el jabón, para que se den cuenta cómo es. Nada. No se va a picar. Sí, es por dentro. No, señor. Es que es por fuera. Está de cabeza. Yo, yo lavo mi cutis con el jabón de ese y me queda lisito. Claro que sí. Y mi pelo también. Pues yo no me baño, no me baño, no me baño y no me baño. ¿Por qué? Chistoso. Jabón Jardines de California es mejor. De usted a su jara, su cutis, su cuerpo, todo. La frescura de un pétalo de rosa con jabón Jardines de California, que es mejor. Con un delicado, sutil y elegante perfume. ¿Este es jabón de manzana? No. Para un baño que se prolonga 24 horas de cada día. Huele a limón. Huele, huele, huele. No, huele. No, huele a la manzana ahorita. Huele el jabón Jardines de California. Tenga usted chato nuevo. Goce usted con chato nuevo, con jabón Jardines de California, que es mejor. Ya la fueron a despertar a... ¿Para qué se duerme? Pero ese cara limpia fue y le tromó en la mera oreja un globo. Jabón Jardines de California. Como si no tuvieras tú que dormirte algún día. Jabón Jardines de California es mejor. Es... Ya, ya. Mi pelo yo lo lavo con ese jabón. Usted no, no, no. Sí. Su pelo no da lugar a... Y nada que se me quiere componer. Su pelo no da lugar a que te hagan ningún anuncio. Que les iba así. Ah, ahora sí vamos con el video. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vámonos. Vámonos nuestro. Diez. Nueve. Siete. Seis. Cinco. Tres. Tres. Dos. Los detergentes destruyen toda clase de ceras. Pero la nueva cera Superbril Piso está elaborada especialmente para resistir cualquier detergente. Su fácil aplicación y su total seguridad antiresbalante hacen de Superbril Piso la cera con más ventajas que usted pueda adquirir. Viene en dos tamaños. Superbril Piso resiste detergentes. Lávela y su brillo permanece. Embellezca su hogar con la nueva cera Superbril Piso. Un producto ZEP Marvel. No luego salgan con... Bueno, luego van a salir. Ayudamos a Bachajón, Chiapas. Les recuerdo. El teléfono donde está el padre Chagoya para que le llamen ahora. 526-0672. Ayúdenles. Digo, es la obra buena de hoy. Que sea ayudar a Bachajón, Chiapas. Donde los niños mueren de enfermedad por falta de agua, falta de higiene, falta de todo. Entonces, ellos quieren meter el agua. Las gentes buenas les están ayudando. Entonces, este... Nosotros desde aquí vamos a ayudarles. Hablen ustedes para ver si juntan los tres kilómetros de tubo de dos pulgadas de plástico duraducto. Necesitan tres mil metros. ¿De tubo? Sí. El teléfono es 526-0672 y el club del hogar se los va a lograr. El club del hogar... Llámenle ahorita al padre Chagoya. 526-0672. Pero que no hagan honradamente que llamen, porque luego llaman y ya los chicos... No, no, no. Van a hablar y van a ayudar. Y les va a llegar el agua y a las gentes de Bachajón, que están muy, muy, muy mal. Mira, nada más porque no les... Digo, es... No es agradable, pero... Este, nomás les digo... No, porque si Antonio agarra eso del tubo, es un metro para el padre y otro para el tubo. No, no. De uno para el padre y otro para el tubo. Este, hay todo. Este, tienen... Padecen tuberculosis. Hay niños... Pobrecitas, gente. Se mueren de enfermedades. Hay niños que... Es increíble. Hay niños que le encontraron 120 lombrices. Hay niños. Y es que come en tierra. Es que es gente muy pobre, mucho, muy pobre. Es que come en tierra. Entonces, cómo no, con cualquier cosa que nosotros vemos que no nos cause ningún hueco, les ayudamos para toda su vida. El teléfono es 526-0672. El padre Chagoya. Vamos a ayudar. También había que mandarles, este, pastillas purificadoras. ¡Shh! Pastillas purificadoras. Pues que hable con el padre Chagoya a ver que... Bueno, pero no me grites, mano. Que, que tenga el tubo de un mal genio no quiere decir que me grites. Ni, ni, ni tengo mal genio, ni te estoy gritando, ni me tutee. ¡Ahhh! 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 Y ahorita sí, no, 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 no está la pitirijas que te envuelve y que te protege. Se quedó solito el pobre Magdaleno. Este, ahora sí, vamos a anunciarnos de los hermanos Vázquez. Llegó el momento. Por favor, pongan atención. A mí me ha asombrado esto que nos han mandado los hermanos Vázquez. Yo no creí que se pudiera. Vean qué oferta increíble en el paquete cuento se llama. Ven acá, este, lombriz, eh, buchona. Ya, háblenos a la Fundación Jenkins para que manden dinero para... La fundación... Él pone, él pone, tuvo y pone... La fundación... Bueno, pues ojalá y que la Fundación Jenkins lo hiciera. Pues que háblenos, ¿y qué? ¿Para qué están haciendo nomás sentadotes en la fundación? Oye, no, si hacen muy buenas obras... Pues ya, es que hagas una obra más para esa gente... Bueno, por eso, ya. Bueno, tú no les vas a decir lo que tienen que hacer. Ellos son muchas más. Ayudando y ayudando. Bueno, vean la oferta que mandan los hermanos Vázquez. Vean, si no fuera porque los conozco, pensaría yo que están equivocados. Vean ustedes lo que ofrecen los hermanos Vázquez en este paquete cuento del chuvelogar. Es el refrigerador Kelvin-20, de 10 pies. Ábranlo, demuestrenlo, hombre. Vean qué lindura. Vean nada más. Mire, 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 mire. Bueno, les estoy hablando y les estoy platicando. Este refrigerador Kelvinator de 10 pies de... Tiene congelador a todo lo ancho, congelador a todo lo ancho. Eso. Caja de verdura porcelanizada. Cinco años de garantía. Viene en tres colores. En verde. No, en verde aguacate. Es este, verde aguacate. En café, cobre y en blanco. Este primor de refrigerador Kelvinator. Bueno, ahora fíjense. La estufa esta, esta estufa Mave. En los mismos colores. Verde aguacate, café cobre y blanco. Con horno ancho. Con rosticero. Con comal. Con seis quemadores. ¿Cómo te estoy diciendo señalen, hombre? ¿Señale a todo el moche? ¿Cómo ahí está todo el moche? Seis quemadores. Luz aquí en el panel. Una maravilla. Con horno ancho, con rosticero, con comal, con seis quemadores. Luz en el panel. Bueno. Estos son, hasta tienen música estas cosas. No, 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 tiene música. Sí, tiene música como prendiéndole. Miren. ¿Qué le apaga? Ahí está. Ah, Dios. Tiene varias estaciones. Aquí está la XE, que bien. Digo, se cierra esto así. Ahí se cierra. Y ahora toca, hombre. Ahí está así. No, anda mal esa estación. Desde la mañana la oí, madre. Desde la mañana la... Es... Es... Ahora, póngase la charrita del cuaderno. Ahí está. Ahí está, ya. Ya estoy comenzando. Y este es para la televisión, esto de aquí abajo. Al rato empieza también a... A ver, espérate. A ver, es la que toca aquí. Es la XX. 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 No le había llamado encendido, maestro, todavía. Ya, bueno. No estoy pa' estando. Ya la de convulsión. Bueno, déjame acabar de decirme. Luego, luego, luego la ponés. Bueno, pues, estaba yo hablando del refrigerador, de la estufa y la licuadora Philips. Bueno, son las tres cosas que están en el paquete. ¿Saben cuánto valen las tres cosas? Siete mil pesos. Como diez mil pesos. En cualquier parte valen ocho mil cuarenta y cuatro pesos. Las tres cosas, el refrigerador, la estufa y la licuadora. Ocho mil cuarenta y cuatro pesos en cualquier parte. ¿Saben en cuánto lo dan los bárbaros estos desencajados estos de los hermanos Vázquez? En veinte. En cuatro mil novecientos ochenta pesos. ¿Cuánto? Cuatro mil novecientos ochenta pesos. ¿Y el refrigerador, señor? ¿Eh? ¿Y el refrigerador? Pues ni el refrigerador. Cuatro mil novecientos ochenta pesos el refrigerador, la estufa y la licuadora. Con música y todo. No digo eso, señor. No, 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 no. Al contado. Permítame tantito. ¿Y eso qué es? Es que dijo el señor Vázquez que le echara montaña a la oferta. ¡Ay! Bueno, ya sé cómo le voy a llamar a usted de aquí en adelante. ¡Taritas! ¡Taritas! ¡Ándele, taritas! ¡Váse! Bueno, si le tararon. Bueno, me quedé parado nomás. Tú también, taritas. Pues tú también, taritas. Sí, bueno, ya. Algo nuevo en México, además, dicen los hermanos Vázquez. Todo lo que compre en su almacén, sin costo extra, en toda la República, que manden giro o cheque, se les enviará por transportes M y M hasta su casa. Sin ningún costo. Hasta Chihuahua, si quieren. Los transportes esos M y M, les llevan todo, al costo este. Cuatro mil novecientos ochenta, las tres cosas que valen ocho mil cuarenta y cuatro. Esa es la oferta de los hermanos Vázquez. M y M. Bueno, ya, vámonos, vámonos. Vámonos, ya. ¿Ves? Ahora sí, vamos a la... Ahora sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Pues no pueden jugar. ¡Ah! 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 Ándenle, taritas, los dos. La hora del té, la hora de lax. Bueno, o sea, trabajado la jornada, entonces se hace una pausa que es muy necesaria, muy conveniente. Es magnífico. Una taza de té. Si hace calor, entonces toma usted té helado lax, que es el té tipo inglés. Eh, ya pensaba, té helado con azúcar, con limón, hielo y té lax, tipo inglés. Eh, para las personas que quieren conservar la línea, en desayuno, comida y cena, té lax, que es cosa buena. Té lax es instantáneo, el té de manzanilla, el té de limón, el de hierbabuena, el de canela. ¿Eh? ¿El té de qué? Bueno, eso sí. Té lax... ¿Hacemos un campechano? El té tipo inglés. ¿Ese es un campechano, bueno? ¿Qué es eso de té? Pues una de lax y una de esta de limón. Un, un... Ándale, pues aquí sabrá. Canela con limón. Canela con limón. Ah, a ver, a truemos. Bueno, esta es una despensa que sugiere té lax. Son seis cajas con treinta bolsas de té lax, cada una en sus diferentes sabores. En desayuno, comida y cena, té lax es cosa buena. Y ahora, quiero decir a ustedes que todavía es tiempo de que vayan a Zapotitlán. Es un paseo muy emocionante. Hay muchos agujeros. El camino está hecho pedaz, pero vale la pena. ¿Hay altas tusas ahí en Zapotitlán? Probablemente algún día de estos ha de llegar la oficina de bacheo, va a tapar los hoyos y entonces ya no será tan emocionante ir hasta... Es que hay tusas ahí en Zapotitlán. A Zapotitlán. Zapotitlán, muy bonito y está un pasito... Tampoco hay tusas también. Mira, está Zapotitlán, luego está Tlaltenco, luego está Tláhuac, luego está Tulleguán. Está su mamita suena también. Luego está en el Palta. También su mamita suena. Ahí está mi mamita suena. Bueno, mi novena. La salud esté de paso. Con mucho gusto y por por... De refilón me la pases. Con todo gusto. Y tú también cuida mucho a la tuya que está ahí solita. Sí, está solita. Anda con su pata de palo. ¿Eh? Anda con su pata de palo. Pues fíjate que la mía también. ¿También? ¿Ya son dos? ¿La mía? No, la mía. No, es una maravilla. ¿Cómo camina tu suegra? No, no es cierto. No es cierto. La verdad. Bien que no está la pitirija. ¿Cómo camina tu suegra? Bueno. ¿Le dicen la fiera del 70? Bueno, ya. Este, este que es el Fred Asté de Zapotitlán va a bailar para ustedes chifo. No, ¿y usted por qué no baila? No, yo no soy Fred Asté. No, no, usted va a bailar, ¿eh? A ver, ¿qué le dicen Mario? Mario, ¿qué pasó, no? ¡Ah, vengan! ¡Qué chistoso! ¡Qué asentarse! ¡Qué bonito, eh! ¡Ay, qué bonito! ¿El floor manager ha aplastado ahí? No, no es cierto. ¿No tiene usted dignidad de floor manager? Tengo dignidad. A todos se le haya, mándenos la cajeta. ¿Qué nos está pidiendo? Que nos manden cajetas. De mosneros. No, a mí ni me gusta. Bueno, manden algo si quieres, pero no. No, no, yo. En distribuidora de muebles coloniales. Nebolión 139, abrero mundial y petén calzada de guadalupe 206. ¡Despacio! ¡Despacio! Así no vende usted ni un peso en 15 centavos. ¡Despacito! ¡Despacito! En distribuidora de muebles coloniales. Nebolión 139, abrero mundial y petén. ¿El qué? Obrero mundial y petén. ¿Cuál? Obrero mundial y petén. ¿Cuál? Obrero. Bueno, empleado. Calzada de guadalupe 206. Muy bien. Vean lo que tiene la respetabilísima distribuidora de muebles coloniales. Para entrega inmediata. Crédito directo. 18 largos meses. Crédito fácil y rápido. Ya está abierto para usted. Ahora. La tormenta colonial. Miren nomás. Encogió los precios. Ave María. ¿Qué anuncio? ¿Qué anuncio más tonto? Sí, de verdad. ¿Cómo? Verín, ¿no? Muy verín. Yo por más que quiero hacer el preno. Bueno. Entonces encogió los precios. Ave María. Y le da sal. Pero miren. Muy malo el anuncio, pero la verdad muy barato. Sí. Licenciado Gómez Manz. Fíjate cartones. Sala, recámara y comedor. 15 piezas. O sea, toda la casa. Por 4.998 pesos. ¿Cuánto? 4.998 pesos. ¿Cuánto? 4.9998 pesos. 4.9998 pesos. ¡Qué bárbaros! Sala, recámara y comedor. Los tres juegos. ¿Cuánto? Precios recogidos. ¿Cuánto? 4.998 pesos. Ya dijo él. 4.998 pesos. Ya lo ha regalado. La tormenta de distribuidora de muebles coloniales destruyó a los precios. Y sí es cierto. Ahora, dígalo usted. Que nos vayamos rápido. Súperese. Estudio de decoración interior. Carrera de un año. Obguero mundial y petén. Becas de 15, 16 años. No. No, 15, 19 de 0, 3. No. 19, 96, 91. Bueno, ya. Ya. Y eso de que nos vayamos, me lo va usted a decir en inglés mejor, para que se oiga mejor. Sí. Ándale, cara limpia. ¿Qué es lo que? Usted te quita. Vamos a cero al silla de la noche. Piuda de Romero, el más jalisciense de los tequilas. Es de los hermanos más, o de los hermanos, eh. Viuda de Romero, el más jalisciense de los tequilas. Viuda de Romero presenta ahora con orgullo su tequila cóctel Viuda de Romero. Que está elaborado con un jugo de fresco, los limones, de dulces y ricas naranjas. Y tequila Viuda de Romero. Se sirve en la copa escarchada con sal. Esto. Y es el tequila cóctel Viuda de Romero. Ya tratamos. O bien, puede usted ofrecer tequila Viuda de Romero, cualquiera de sus presentaciones, natural, como viene. Con sangrita Viuda de Romero. Sangrita Viuda de Romero. Hay que tener en el refrigerador siempre la sangrita Viuda de Romero para que esté bien fría. Entonces... Hay que dar la marcha en fa, Viuda de Romero. Sí. Por ahí va. Tenemos que hablar. Entonces, se ofrece el tequila, se ofrece la sangrita Viuda de Romero bien fría. Y es... Es bien. Es bien. Viuda de Romero. El más jalisciense de todos los tequila. Ya ahí muere, ma. No da más pa' la... Ya no da más pa' más la viuda. Vamos a... Vamos a hablar para que... Para mandar ayudar, para ayudar a Bachajón Chiapas, el pueblito de Chiapas que tanto necesita. Vamos a hablar. Ahí está el padre ahorita en el teléfono. El padre Chagoya. En el 526-06-72. 526-06-72. 526-06-72. Hoy es día de ayudar a Bachajón Chiapas para que consigan su ducto de dos pulgadas y su tubo de dos pulgadas para meter agua y que estén sanos y que no padezcan ni mueran tantos niños. Este, ayudamos a Bachajón Chiapas hoy. Y en el mundo tenían problemas hace tiempo. Este, porque era un tronadero de televisores. Claro, venía la corriente, entraba de repente muy fuerte y los bulbos, pues luego, luego se funden y se funde hasta el cinescopio. Entonces, los sabios, muy sabios, inventaron los reguladores automáticos de voltaje. Y en México, que tenemos unas fieras, pues luego, luego fabricaron, lo perfeccionaron y hacen ahora el HIV, que es el regulador. Ven acá, por favor, hombre. Estoy ocupado. El regulador automático de voltaje más potente, más poderoso, más protector, más serio. El HIV. Estoy hablando con el millonero. Me mostrarán uno por uno. Este es el HIV en su tipo económico. Regulador automático de voltaje HIV, su tipo económico. Este también, ándale. Este también es para blanco y negro. Pero espérate. Un momento. No me hagas, es así. También para blanco y negro HIV. Y este HIV, déjalos por ahí, que poco ingenio tienes. Este es el HIV color, para aparatos de televisión. A color. Reguladores automáticos de voltaje HIV. De absoluta confianza. Verdaderamente protectores para su aparato de televisión. Y el HIV se vende en todo el país. Voy a decirles ahora, por lo pronto, que se vende en la mueblería imperial de Portal Madero 216 en Toluca. Ahí se vende HIV. Y en la cadena de tiendas a horredar también se vende HIV, el gran regulador automático de voltaje. Y ya nos vamos, no sin recordar a ustedes, la increíble oferta de los hermanos Vázquez. Refrigerador, la estufa madre maravillosa y la licuadora, las tres cosas espléndidas, magníficas, que valen ocho mil cuarenta y cuatro pesos. Ahora con los hermanos Vázquez, Vázquez por solo cuatro mil novecientos ochenta pesos. Solo cuatro mil novecientos ochenta pesos en los increíbles de Buena Vista, los hermanos Vázquez. Adiós muchachas, hasta mañana.